Pero la gente habla, ¿verdad? La gente siempre habla y tú sabrás por qué anunciaste en su momento que te querías separar de él. Entonces, no vengas a querer minimizar el esfuerzo que yo hago, porque ni tú ni nadie lo va a poder hacer. Yo sé lo que me ha costado llegar aquí y yo sé a dónde voy a llegar. Así que puedes venir a decir lo que quieras y lo sostengo. Lo único culto en la vida que tú tienes es tu marido. Tú no le has ganado a nadie por sacar adelante un programa de espectáculos en una sociedad chismosa. Así que, y si leíste más libros que yo en la prisión, bueno, pues tuviste tiempo de sobra, ¿no? Pero ¿qué calidad moral tienes tú? Una mujer simplemente que vive hablando mal de las personas, una expresidiaria. Una mujer que ha tenido que contratar a un abogado penalista mediático para que la salve porque está atiborrada de procesos penales. Atiborrada. Así que, de verdad, madre, ahorita tengo tiempo para contestarte, pero después ya no. Habla todo lo que quieras de mí. No me interesa. Gente como tú no me suma. Así que yo no tengo ningún problema. Sabes que eres limitada. Sabes que solo sirves para hacer espectáculos. ¿Qué has logrado? ¿Una cartera Gucci? ¿Una cartera Chanel? Presumir tus carencias emocionales por redes porque en su momento hay que recordar cómo criticabas a Gisela Valcarce por ir en el asiento business class. Y ahora, ¿quién es la ridícula que presume ir en business class, que el marido le compre el Gucci, que el marido le compre el Prada, que el marido que esto, que el marido que todo? ¿Presumes de lo que careces? Éxitos, Magali. Sigue triunfando en la plataforma, en esa plataforma de espectáculos que es para lo único que sirves. Sigue triunfando en la plataforma, en esa plataforma, en esa plataforma, en esa plataforma.